... ... Detrás ... Oh, que buena chaval Termina a matarme, eh, viene a matarme Toma No Aquí, aquí, estoy yo Cuidado que viene el otro Está ahí donde el compañero No Toma Toma Oh No, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no Otro, otro, otro por detrás de ti Por el, por el, por el lanzarte Otro, otro por el lanzarte Otro lo veo Toma Es el cae chino de los, el robo de chino No está du... ah, lo veo, lo veo Ah, lo veo, lo veo Sí No es súper, súper, lo veo Sí, tío Tiene el brazo todo No, no No, no ¿Ya está? ¿Se ha tumbado o ha caído? Sí, lo veo, lo veis por la izquierda Sí, lo veo Queda Otro Tire ¡Suscríbete al canal! 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 I can fly I believe I can touch the sky ¡Está bien! ¡Squeer! ¡Está bien! ¡Está bien! Sí, sí, no problema No problema, no problema No problema ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¿Eso es un silenciador? Hago una borreta Espera, que viene el silenciador Voy a espetar, voy a espetar ¿Dónde estoy? Tú arriba No veo, no veo nada No veo nada Mire y salva, que este es gilipollas WTF ¿Anem al punto o parem así? Sí, sí, sí Pero en la AR no, ¿eh? En la AR pillamos una bocacha ¡Ah, pues no te... El compensador del Franco, ¿ya? No hay idea, no el compensador El compensador del Franco, ¿ya? El compensador del Franco, ¿ya? No hay idea No hay idea No hay idea No hay idea Pero no van a matar Para, para que nos reventamos, que no, que no, que va a reventar la moto Voy, voy, parao, parao aquí, parao aquí Descansa, descansa ¿Está aquí abajo? ¿Tiene el pan en la cara? WTF Muerto ¡Tenía el pan en la cara, loco! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Ale! ¡Pfff! ¡Aplotar! ¿200? No, delante ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Que hijo de puta, tío! Hay más peña de lo que parece! ¡Son 2 equipos, loco! ¡Hay 2 teams! ¡Yeyeyeyeyeyey! ¡Pero qué! ¡Ay, ay! ¿Como que 2 teams?! ¡Son zombies! ¡Son 8 personas, o qué! ¡Mira si hay waller, tío! ¡¿Qué dice 8?! ¡Hay 25! ¿What the fuck? ¿Esto qué es? ¿Por qué es esto? Hay muchos teams aquí, ¿eh? ¡Yeah, yeah! Me han tirado, me han tirado ¿Qué? ¿Qué? Voy a observarla, güey ¡Twenty people! ¡Yo! ¡Yeah! ¡Fuck the fuck! Y me he pensado que era la partida Van en pelotas y en rojo Eso es alguien haciendo el mamón Sí, mira Mira si hay equipos ahí juntos Que sí, que sí, que sí Mira si hay peña ahí Sí, robándonos, tío, todos Nadie me cure y corre La monta, si no hay un silenciador Y una mira que necesite yo Si no me ha furtado el guiri Me ha furtado el silenciador, el fin de puta Mira este huestre ahí juntos Ya no usen de ahí ¡Hostia! Me lo encanta el aire ¡No se agafa! Buena Aquí hay una culata para tu micropene Ya hace ¡Guau! ¡Guau! ¿Habéis escuchado algunos disparos? ¡Guau! ¡Vamos! ¡Ha cerrado la puerta! He sido muy rápido, eh He metado todos los motores La R, la E, todo Para asegurarme ¡Moto! 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 ¿Alguien quiere tres latas? Sí ¡Dame! ¡Dame, latitas! Aquí hay tres Aquí había un cargador empleado Solo he dejado dos ¿He dejado dos? ¿Mentirioso? Toma, ¿quieres un cinturón para balas del Kark? ¡Eh, no! ¡Pero va a venir a por ahí! ¡Ah, sí, sí está ahí! ¡Ay, Kouk! ¡Koukí! ¡Qué maneras! ¡Qué pasa! ¡Koukí! 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 ¡Bien! ¡He caído la bomba, Koukí! ¡A ver, vos! Estoy abierto en aquí, creo Abierto aquí, ¿eh? Aquí abierto Fue hora de combate uno Aquí, aquí, dale, dale Antes, tío Antes, tío, cabrón Llevas el arma en la espalda y estás disparando No, porque tengo dos ¿Por qué? Vas corriendo sin arma en las manos, loco ¿Sí? Sí, 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 sí Y disparando Dispara, dispara Sí, dispara a tope A ver, espera Dispara, yo te doy balas Oh, just those guys left Those three guys, dude Okay Okay, shoot him, shoot him Yeah, kill that guy Shoot, 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 shoot Shoot, he's healing What the fuck, man ¿Qué hace? Why are you waiting, man? You can't kill him Okay, you are down I hope, I hope you die Holy shit A fail The biggest fail I ever seen in this game, man I'm gonna say this What a fail Vaya paquete, por favor Do me wrong Do me wrong Do me wrong Do me wrong ¡Gracias!